Hola, seguidores de Caquetá, noticia, mucha atención que conocimos que desde el interior del país vinieron precisamente a capacitar a cerca de 50 personas sordas de la ciudad de Florencia. Hablamos con el señor Henry Mejía, quien es el director de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, quien da a conocer precisamente de este proceso, el cual lo van a realizar en 10 ciudades del país y el Caquetá es la cuarta. Hola, buenos días, mi nombre es Henry Mejía, soy el director de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Cuéntanos precisamente a qué se dio su visita al departamento del Caquetá. Ok, bueno, FENASCOL es una entidad que tiene federadas 33 asociaciones de Colombia, incluyendo la Asociación de Personas Sordas del Caquetá. Entonces, esta visita tiene el objetivo de capacitar, de formar a la comunidad sorda en general del territorio sobre el centro de relevo. El centro de relevo es una tecnología que cuenta con la comunidad sorda en apoyo del Ministerio de las TIC, que financia esta tecnología. Tiene un convenio con FENASCOL para que la comunidad sorda use el centro de relevo, es decir, las personas sordas que tienen ahí una barrera comunicativa para ser llamadas, comunicarse con otras personas. A través de esta aplicación, las personas sordas pueden llamar y comunicarse con las diferentes personas a quien necesiten. Al mes realizamos 50.000 interacciones y pues es importante esta tecnología que promueve la autonomía e independencia de las personas sordas. Entonces, vinimos a Caquetá precisamente para profundizar en esta capacitación, para que más personas sordas se enteren de este servicio. FENASCOL viene precisamente a Caquetá, Florencia. Esta es nuestra cuarta ciudad que visitamos. Fuimos anteriormente a Barranquilla, Santa Marta y Pereira y estoy muy contento de encontrar tantas personas sordas, gestoras, luchadoras y pues interesadas en aprender acerca del centro de relevo. ¿Cuáles regiones siguen y cuánta población esperan precisamente a capacitarlos? Bien, bueno, finalizada esta visita a Florencia iremos a Bucaramanga, Popayán, Cali, entre otras y pues el Ministerio de las TIC en convenio con nosotros nos ha planteado la meta de capacitar y registrar a mil personas sordas del territorio nacional. Si bien la meta es mil personas, podemos registrar aún más. Cuando ustedes precisamente van a conocer la capacitación para esta comunicación, ¿tiene algún costo? Ok, bueno, primero aclarar. El Ministerio de las TIC financia el centro de relevo, ¿sí? El 95% de la operación. Las personas sordas realizan llamadas o solicitan el servicio de interpretación en línea, se llama CIEL, su sigla, y este servicio es completamente gratis. La capacitación también es gratuita. Las personas sordas que quieran acceder al servicio, pues pueden hacerlo de manera gratuita. Estamos tratando con esta estrategia de promover los derechos de la comunidad sorda y aportar a ese desarrollo y su independencia. No solo las personas sordas buscan utilizar este servicio, sino que las personas corrientes para poderse comunicar con ellos. Sí, mira, sobre todo la comunidad sorda realiza ese ejercicio de entrar a la aplicación, al centro de relevo y hacer estas llamadas. Pero también personas sordas, personas oyentes pueden acceder a la página web. Allí hay un canal de PQRS y pues podrán tener toda la atención, toda la indicación para poder acceder a este servicio. La persona sorda puede llamar, por ejemplo, a un familiar, a la mamá, al papá, pero también la mamá de esta persona sorda o su familiar puede llamar a la persona sorda. Es importante que se registre. Aquí en Florencia, ¿cuántas personas fueron capacitadas? Casi 50 personas sordas asistieron a la capacitación. Nosotros pensábamos que aquí en Florencia iban a asistir alrededor de 20, 25 personas, pero, oh sorpresa, casi 50 estuvieron en este espacio de formación. ¿Y eso qué falta? Sí, además de eso, las personas sordas que han aprendido sobre el centro de relevo, estos también se vuelven como potenciadores o masificadores de la información a otros de sus pares. Agradecemos a la intérprete Sor Viviana Otálvora y al señor Henry, quien da a conocer precisamente sobre esta visita que realizaron a la ciudad de Florencia y se espera pronto, vuelvan para capacitar a esta comunidad aquí en la ciudad de Florencia. El señor Martín informando para Caquetá Noticias. Noticias de Sacada.